Sanatorio El Pilar, en conjunto con la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria Finca, presentó su campaña de detención temprana de cáncer de cuello de útero. Nosotros estamos haciendo un proyecto en conjunto con el Sanatorio El Pilar, Finca Guatemala con el Sanatorio El Pilar. Se trata de hacer una jornada de prevención con la prueba de Papa Nicolao. Se va a hacer a 300 mujeres, a 300 clientes de Finca Guatemala, que son clientes de escasos recursos. Para que tengan esta prueba gratuita los días 29 de abril y 6 de mayo. Se va a hacer 150 personas el 29 y 150 personas el 6 de mayo. Esto surgió debido a que el año pasado hubo una jornada aquí en el Sanatorio El Pilar acerca de detección de cáncer de próstata. Fue por eso que Finca Guatemala se comunicó o se unió con nosotros para poder realizar ese tipo de actividades. Lo que se quiere es concientizar y que puedan realizarse esa prueba para un futuro. Esta iniciativa consiste en realizar acciones para concientizar y a la vez informar sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos para evitar el desarrollo de enfermedades futuras.